Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Cripto Futuro. ¿Cómo están gente? En las cripto noticias de hoy, la Casa Blanca dice que prohibirá la minería de Bitcoin si es que esta no se vuelve más ecológica. BNB lanza una nueva actualización y la criptomoneda alcanza nuevos máximos históricos en contra de Bitcoin. La red de Avalanche sufre una vulnerabilidad muy grave en su código que pudo haber acabado con toda la blockchain. Luna Classic no para de subir, ¿a qué se debe tanto FOMO detrás de esta moneda? El exchange Coinbase lidera una demanda hacia los reguladores estadounidenses que prohibieron la aplicación de Tornado Cash. Un banco suizo prepara un nuevo servicio para ofrecerle staking de Ethereum a grandes clientes institucionales. Todo esto y mucho más en el video de hoy, así que gente, asegúrense de quedarse hasta el final. ¿Estados Unidos podría prohibir la minería de Bitcoin? La Casa Blanca ha dicho el día de ayer que los legisladores y reguladores estadounidenses podrían pronto comenzar a tomar fuertes medidas contra la minería de criptomonedas debido a su gran impacto ambiental. Y es que esta entidad emitió el día de ayer un nuevo reporte acerca del consumo energético de Bitcoin, las criptomonedas y su impacto en el medio ambiente. Un reporte en el que señalan que la minería de criptomonedas es la responsable detrás del 0.4 al 0.8% del total de emisiones de gases de efecto invernadero lanzadas en los Estados Unidos. Además hicieron una muestra comparativa del consumo eléctrico de la minería respecto a países y otras categorías que les estoy mostrando ahora mismo en pantalla. Y este reporte también hizo un llamado a diversas instituciones del gobierno a que tomen medidas que hagan de la minería de criptos una actividad mucho más amigable con el medio ambiente, sugiriendo que las empresas de minería deberían colaborar directamente con las agencias federales de este país para poder desarrollar estándares de desempeño ambiental que todos los mineros deban seguir. El informe hace hincapié en el alto gasto energético, la emisión de gases de efecto invernadero, la contaminación sónica producida por los equipos de minería y los desechos electrónicos generados por los dispositivos que quedan fuera de servicio. Pero bueno, también se señalaron algunas cosas positivas, como por ejemplo el caso de las granjas que usan gas metano para minar, quienes según el reporte estarían operando de la forma correcta y más beneficiosa al utilizar gases que de otra manera serían liberados directamente hacia la atmosfera. Pero bueno, de momento la Casa Blanca no planea prohibir la minería de criptomonedas, ya que según sus propias palabras el uso de la blockchain en este sentido tiene muchos casos de uso que podrían ser beneficiosos para el país y estos no quieren intervenir en el desarrollo y la evolución de esta nueva tecnología. Pero si queda más que claro que van a seguir con su agenda de cuidar el medio ambiente y harán absolutamente todo lo posible para reducir el gasto energético y la contaminación producida por toda esta industria. BNB introduce una nueva tecnología y su moneda rompe máximos contra Bitcoin. BNB, la criptomoneda nativa de la red Binance Smart Chain, desarrollada también por este exchange de criptomonedas, tuvo un incremento de precio cercano al 5% en el día de ayer, lo que la llevó a un nuevo máximo histórico si es que se la mide su precio contra Bitcoin en lugar de contra dólares americanos. Y bueno, al momento de la grabación de este video la moneda cotiza a 280 dólares, lo que se traduce como unos 0.014 BTC. La acción del precio de BNB ha sido espectacular durante este mercado bajista y a pesar de haber caído junto con todo el mercado, la realidad es que esta se comportó mucho mejor que otras monedas, mostrando una fortaleza verdaderamente superior. Pero bien, ¿a qué se debe este último aumento de precio? Bueno, al parecer todo está ligado a una nueva actualización de escalabilidad que están introduciendo para esta red, y es que la Binance Smart Chain estaría a punto de implementar una nueva tecnología de pruebas de conocimiento cero. ZKBNB es el nombre que llevará este nuevo protocolo que aún está en desarrollo, pero que pretende llevar algunas transacciones de la BCC hacia una segunda capa para esta red, un funcionamiento muy conocido y similar al que tienen a día de hoy Arbitrum y Optimism en la red de Ethereum. Por lo que en teoría esta mejora traerá escalabilidad avanzada, mayor velocidad de transacción, finalización de bloques más rápida y un incremento en la seguridad, por lo que es algo bastante alcista para todo este proyecto, y esta actualización se espera que salga antes de que termine este año 2022. En otras noticias se presenta una peligrosa vulnerabilidad en la red de Avalanche. Todos podemos llegar a pensar que no hay más que rivalidad y competencia entre proyectos blockchain que intentan constantemente superarse los unos a los otros a cualquier costo, pero la realidad es que este sector cuenta también con muchas otras personas que son honestas y que están dispuestas a ayudar a los demás, tal y como fue claro en el caso de Avalanche, ya que un desarrollador principal de la red de Ethereum descubrió una brecha de seguridad muy importante en el código de esta cadena de bloques, donde con tan solo 38 mil dólares se podría haber acabado para siempre con toda la red. Esto es algo realmente alarmante, ya que es una cantidad de dinero que es básicamente cambio para el bolsillo de cualquier ballena que en un abrir y cerrar de ojos pudo haber destruido el proyecto de Avalanche por completo. Este desarrollador de Ethereum llamado Peter descubrió la falla y decidió informar rápidamente al equipo de Avalanche antes de que ocurriese una desgracia. Esta vulnerabilidad permitía que un atacante pudiese crear un nuevo nodo y enviar código malicioso para infectar a los demás validadores de la red, y dado que todos los nodos de esta blockchain se conectan a todos los validadores, esto hubiera causado una muerte instantánea para Avalanche, un ataque que hubiera costado tan solo 2000 AVAX en ejecutar, lo que cuesta claro crear un nodo dentro de esta red. Así que por suerte este desarrollador de Ethereum encontró la falla y hizo lo correcto al informar al equipo y estos pudieron solucionarlo antes de que sea tarde y que todo haya terminado en un nuevo Luna. Y bueno, hablando de Luna, la ahora criptomoneda meme Luna Classic, logró subir mas de un 100% en esta ultima semana. Si gente, la criptomoneda nativa de la destruida blockchain de Terra parece estar queriendo renacer entre los muertos esta semana debido a las fuertes expectativas que hay por una nueva propuesta de quemas que apunta a reducir el enorme suministro inflado de este token. Esto surgió a raíz de una propuesta de la comunidad de Terra Classic para implementar un nuevo mecanismo de quemado para esta criptomoneda. Una propuesta que se presentó a finales de julio y que ahora parece estar en camino de llevarse a cabo, la cual planea introducir un impuesto del 1.2% para cada transacción de la red en un intento de transformar a Luna en un activo deflacionario. Este impuesto o esta quema, mejor dicho, se aplicará a todas las actividades de la cadena de bloques, incluidas las transferencias de Luna Classic y UST Classic entre billeteras y contratos inteligentes y se enviará automáticamente ese 1.2% cobrado a una dirección de quema de monedas para reducir el suministro total de este token. A todo esto, algunos exchanges, como por ejemplo Binance, aseguraron apoyar esta nueva propuesta y hacer todos los ajustes necesarios para incluir la actualización en la plataforma. Razones por las cuales el FOMO por Luna Classic no hace más que crecer día tras día. Pero bueno, en mi opinión, esto solo tendría un efecto notable en el precio de esta moneda futuro si es que la red tuviera proyectos y aplicaciones fuertemente demandados por los usuarios para que esa quema constante sea algo notable en el precio. Y eso es algo que a día de hoy Luna ha perdido completamente. Y bueno, no hay prácticamente nada construyéndose en esta red. Pero bueno, puedo entender que esto claramente es algo positivo para todos aquellos que tienen esta moneda, siempre y cuando claro, no suban demasiado sus expectativas y se tomen a Luna Classic como lo que verdaderamente es, una criptomoneda meme. En otras noticias, Polygon sigue construyendo a pesar del cripto invierno. Esta conocidísima plataforma de escalabilidad para Ethereum, planea aumentar su contratación de personal en un 40% sin importar el mercado bajista, lo que serían alrededor de 200 nuevas personas que comenzarían a trabajar para esta red. La cual a día de hoy emplea aproximadamente a 500 personas que trabajan a tiempo completo alrededor de todo el mundo. Y estos nuevos 200 empleados estarán destinados a cubrir diferentes capacidades dentro de la compañía para seguir construyendo durante todo este evermarket. Un periodo donde la mayoría despide personal y otros pocos se dedican a construir las bases y cazar a todos los mejores talentos de la industria que son quienes verdaderamente crearán los que el día de mañana serán los mejores productos del sector. Es por eso gente, una de las tantas razones por las que estoy bullish en Polygon. Coinbase respalda la demanda de Tornado Cash contra los reguladores de Estados Unidos Hace poco vimos el desmantelamiento de Tornado Cash por parte de los reguladores estadounidenses. Esta era la principal aplicación descentralizada para mezclar fondos y obtener privacidad sobre nuestras criptomonedas. Una aplicación que no podemos negar que también era utilizada para el lavado de dinero, como bien vimos en el caso de lavado de los más de 90 millones de dólares que fueron robados en el hackeo del puente de Harmony y muchos otros casos más donde se lavó dinero a través de Tornado Cash. Pero bueno, esto no justifica que la aplicación haya sido prohibida y que sus desarrolladores hayan sido encarcelados. Eso me parece un poco excesivo. Y es que si un delincuente roba un Tesla y empieza a atropellar personas con él, no significa que se deban prohibir los Teslas. Los asesinos usan armas para matar y no vemos vendedores o fabricantes de armas presos en los Estados Unidos. Y bueno, la lista de ejemplos sigue y sigue y sigue, pero este caso es básicamente lo mismo. Tornado Cash era una herramienta con varios casos de uso y algunos usuarios la utilizaban con fines delictivos. Pero el problema es que en vez de castigar a los verdaderos criminales, personas inocentes terminaron presas por tan solo escribir el código de una aplicación. Así que bien, la noticia es que ahora Coinbase está financiando una demanda que incluye a varios de sus empleados como demandantes para intentar hacer pagar a los reguladores por los daños generados a los inversores de este proyecto. Esperemos que puedan lograr algo con esta demanda ya que muchas personas que no hicieron absolutamente nada malo terminaron siendo afectadas e incriminadas por tan solo valorar la privacidad sobre su dinero. En otras noticias, un banco suizo lanza un nuevo servicio de staking de Ethereum para instituciones. El banco SEBA, un banco de SUC ubicado en Suiza, conocido por su postura favorable hacia las criptomonedas, ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio de staking de Ethereum para todos sus inversores institucionales. Una medida que según los responsables de este banco, responde al creciente incremento en la demanda por parte de las instituciones para ganar ingresos con sus activos digitales, ya sea desde el staking hasta también las finanzas descentralizadas. Por lo que ahora las instituciones podrán invertir en Ethereum y generar rendimientos provenientes del staking a través de este banco suizo. El cual además garantizará el acceso inmediato y las 24 horas del día a los tokens de sus clientes, les ofrecerá un seguro contra riesgos y solicitará cierta cantidad mínima de monedas para poder ingresar a su pool. Una noticia bastante positiva que sin dudas atraerá a muchos más inversores institucionales a la industria de las criptomonedas. Y bueno amigos, así es como damos por finalizado el video de hoy. Si les gustó, no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribirse al canal para más contenido similar. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandándoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un próximo video. Adiós. Ah, y recuerden, el futuro es cripto.